Me llamaba a ti, me era como si fuera la madre de mi ciudad Porque a mí me va a fijar, yo no sé, de seguirá Por ese que vuelve a que voy a ser, si en el clima te lo juro, a la siguiente, a la ley de ti ¡Echelo chiquitito! Borrachita que te quita, yo no sé, de la ley para mirar Porque a mí me va a fijar, yo no trago, de seguirá Me llamaba a ti, me era como si fuera la madre de mi ciudad ¡Echelo chiquitito! ¡Echelo chiquitito! ¡Echelo chiquitito! Desde el mar Más ¡Gracias!